Buenos días a todos. Lo primero es agradecer la invitación de las entidades que organizan este seminario y en cuanto nos llamaron para ofrecernos a venir a presentar un poco la certificación BRIAM, sobre todo enfocada al tema de urbanismo, no lo dudamos ni en ningún momento, desde BRIAM lo lleva al ITG en Galicia, se pusieron el dato conmigo como asesor BRIAM y nada, encantado de estar aquí y explicar de la mejor forma que pueda un poco lo que es el proceso de certificación BRIAM enfocado al urbanismo, porque realmente las certificaciones ambientales, como veremos luego, sí que hay bastantes ya casos prácticos, tanto en España como a nivel mundial, enfocadas a edificios, pero sí que es cierto que pensando en este planeamiento urbano, desde el tema de urbanismo, siempre más complejo, principalmente una de las cosas será la escala, que siempre es un poco lo que da más vértigo y poco a poco empiezan a salir proyectos y actuaciones en ese sentido que animan un poco tanto a los inversores privados como a la administración pública a tener en cuenta estos aspectos. Bueno, realmente participo en bastantes proyectos, como he comentado, a nivel de edificación y sí que es cierto que en este año hay un proyecto en concreto de urbanismo que ha salido adelante, que es el que voy a explicar luego al final de la ponencia, que va certificado con la certificación BRIAM urbanismo, que lo explicaré luego, pero sobre todo, como ven aquí, principalmente está en auge otra vez un poco la construcción a nivel de viviendas y residencial, tanto en Andalucía como en Levante, que sobre todo están apostando, la forma de distinguirse entre la arquitectura convencional y la arquitectura no de futuro, sino ya casi de presente, es apostar por una edificación mucho más sostenible en todos los sentidos y es por este motivo por el que empieza a demandarse este tipo de certificaciones ambientales que, como explicaré luego, toca realmente no solo el tema energético, que es muy importante, sino otros aspectos, otras categorías ambientales que son, desde mi punto de vista, igual de importantes que energético, como veremos en Latinoamérica. La he estructurado en tres bloques breves, primero un poco las causas de por qué surge esta certificación, que sean los impactos ambientales, donde aportaré datos reales del 2016, luego explicaré un poco en qué consiste, por lo menos daré las pinceladas básicas, no les voy a aburrir, cómo funciona la certificación de BRIAM urbanismo y terminaremos con lo que es el caso de estudio, que yo creo que va a ser un poco lo más interesante y para que lo puedan entender aplicado a este proyecto de regeneración urbana. El origen del problema, bueno, básicamente no es ser catastrofista, sino es ser realista y los datos así lo demuestran, que en el año 2016, que ya se han obtenido estos datos, han surgido o están surgiendo una serie de acontecimientos climáticos que no son realmente cuestiones a futuro o suposiciones, sino son ya hechos reales, es decir, no ser dramático es ser realista y basarse en lo que está ocurriendo, tanto en fuegos, en inundaciones, en aumentos de temperatura, en tormentas, etcétera. Es decir, esto, ¿por qué pasa? Realmente, no es que el hombre sea el único culpable, pero yo sí que creo que tenemos mucho que ver. Más allá de que haya un cambio climático por los ciclos a nivel de miles de años, que también será motivo, es cierto que el hombre y su forma de vida está influenciando en cierta manera o acelerando estos procesos. Entonces, realmente, tenerlo en cuenta, a pesar de que lo estamos viendo cada vez más en los medios de comunicación y nos bombardean más con este tipo de datos, etcétera, pero repito, no ser catastrofista es ser realista, asumir que algo está pasando y tenemos dos opciones, quedarnos de brazos cruzados y pensar que venga otra persona el día de mañana a solucionarlo o dar un paso adelante y decir, bueno, vamos a plantear, apostar por nuevas actuaciones que por lo menos no solucionen el problema al 100%, pero en parte mitiguen estos impactos del ser humano y de su forma de vida en el medio natural. Como datos fiables de 2017, bueno, aumento de población, el tema del aumento de la temperatura en la tierra, por supuesto, el consumo del agua, que luego hablaré. Una de mis debilidades realmente es el tema del agua, que a día de hoy no tiene todavía todo el valor y la importancia que debería tener. Se habla de otros aspectos ambientales, pero realmente el agua, quizás estos últimos meses con el tema de la sequía la gente ha tomado un poquito más de conciencia, pero es realmente cuando nos aprietan un poco cuando de repente como que entramos en razón y tomamos conciencia. Si no, hasta ese momento despilfarramos porque realmente se supone que como lo pagamos tenemos derecho y eso es un poco esa cultura a la que tenemos un poco que empezar a cambiar, ¿vale? Por supuesto, las emisiones de CO2, que esto también en el tediario y en las informaciones cada vez nos bombardean más, es un hecho real, es decir, las cantidades de moléculas de CO2 por millón ha subido este año 2016-2017 a 400 partes, que parece poco, pero es mucho. Y por supuesto el deshielo y el aumento del nivel del mar. Son datos reales, no son suposiciones de algor ni de cosas que sean futuros, son ya hechos que ya están pasando y ya llevan pasando estos últimos años. Si hacemos un zoom, no tanto en general del ser humano, sino ya enfocando en la construcción, que es un poco lo que nos atañe aquí, tenemos aspectos positivos y negativos. Por supuesto positivos la generación de empleo y el aumento del producto interior bruto, pero claro, obviamente también tenemos aspectos negativos, ¿no? Como es el consumo total de energía en torno a un 40% de la construcción y por supuesto la emisión de CO2, que es en torno a un 35%. Por supuesto el consumo de energía y de la materia prima, que antes lo ha comentado en la introducción, realmente los materiales, la materia prima, son todos los conceptos que tenemos también que ser muy conscientes, es decir, no vale con elegir o pensar un proyecto en el resultado final, sino también tenemos que pensar en qué acabado queremos darle para que realmente tenga el menor impacto e ir a materiales reciclables o reutilizables, etc. No sea simplemente una idea, sino que sea realmente una realidad. Y por supuesto el consumo de agua y de los residuos generados es un tercio lo que es la construcción, ¿vale? De datos, ya repito, en Europa en el año 2016. ¿Cuál es el problema, por tanto, del cambio climático? ¿Por qué es tan preocupante? Bueno, básicamente la frase es que el problema está en el radar, pero el radar no está en el modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos conscientes de que algo está pasando, de que hay un problema real, hay un cambio, hay unas acciones, actuaciones, digamos ambientales, que son realmente preocupantes, pero realmente nosotros como población y como ser humano no estamos realmente haciendo nada por cambiarlo o estamos cambiando muy despacio, ¿cómo? En nuestros hábitos. El problema es el hábito que tenemos ya interiorizado, seguimos utilizando el vehículo, seguimos consumiendo agua como si fuera eterna, es decir, el problema es que el cambio climático está ahí, cada vez hay menos recursos, pero ¿cómo estamos incorporando o cómo podemos incorporar esas actuaciones para corregir esto? Todavía no está interiorizado lo que es en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y por supuesto lo que es el triángulo de sostenibilidad, que supongo que les sonará que toca a los tres aspectos, el ambiental, el social y el económico. El ambiental, como he comentado, con todo el tema de consumo de agua, de inundaciones, calentamiento global, etc. Efectos sociales, una agitación social, subida de precios de alimentos, los fuegos provocados para conseguir pastos, etc. Al final llega un momento en que puede llegar a ser incluso insostenible. Y por supuesto los efectos económicos, ahí las primas de seguros aumentan, etc. Al final este triángulo de sostenibilidad se había afectado por estos impactos del medioambiente. La respuesta al problema. Bueno, realmente una de las actuaciones, que no digo que sea la mejor, pero es un punto de partida, son las certificaciones ambientales. Y en este caso en lo que hablaré hoy, que es la de Brian Urbanismo. Brian, que surge en Reino Unido en el año 1900, ya era consciente de estos problemas que empezaban a ocurrir, con el tema del cambio climático y situaciones adversas a nivel atmosférico, etc. Y propone ir más allá de lo que la legislación en su día, tanto en Reino Unido como luego cuando se transpuso a otros países, exigía. Entonces era ir más allá, ser más ambicioso, no esperar, sino proponer actuaciones para que el día de mañana, como he comentado, mitigaran en cierta manera o se redujeran estos impactos. Sin perder, por supuesto, calidad de vida, porque muchas veces pensamos que por ser más sostenibles o generar menos impacto ambiental, vamos a dejar de vivir mejor y todo lo contrario. Incluso luego explicaré el confort de los ciudadanos, tanto en los edificios, etc. Es incluso más satisfactorio que como ha sido hasta ahora, ¿de acuerdo? Por tanto, no se pierde calidad de vida, sino todo lo contrario, se aumenta. Las certificaciones ambientales, no sé si un poco sabrán de qué banco al principio de la exposición, ya se ha comentado, son sellos voluntarios, son sellos que miden un poco lo que es o evalúan cuánto de sostenible es un proyecto, que el proyecto puede ser desde un edificio concreto, da igual el tamaño, a ampliando la escala, el zoom, sería lo máximo, sería el urbanismo, que es un poco de lo que vamos a hablar después. Están repartidos, hay muchísimos certificados ambientales por todo el mundo, como ven aquí. Quizás los más famosos que les suenen es el certificado LEED, que nació en Estados Unidos, que es un poco el proyecto que han comentado anteriormente, el certificado Gold o Platinum, perdón, es de la casa LEED. Aquí en España tenemos verde y luego está Bream, que es el que surge en Reino Unido. Luego hay muchos más, Itaca en Italia, en Australia, en Star, es decir, esto demuestra que realmente no es un invento de dos, entre comillas, iluminados, sino que poco a poco a nivel mundial, siendo tan diferentes a nivel de cultura en los países, en los continentes, todos empezamos a ser un poco conscientes de que algo está pasando y que tenemos que poner un poco de nuestra parte para, repito, para, por lo menos, mitigar esto. Así, todas las certificaciones persiguen mi objetivo y se parecen bastante entre sí. Sí que es cierto que Bream tiene tres puntos que la distinguen de los demás, ¿de acuerdo? El primero, bueno, es el primer certificado que realmente surge, que surge en todo el 1990, es, LEED estuvo ahí también en 1993, 94, pero bueno, es el primero y, por tanto, bueno, a nivel mundial es el que lleva mayor número de edificios y de proyectos registrados, ¿de acuerdo? Otra de las, realmente para mí la apuesta fuerte de Bream en comparación con otras certificaciones, yo también soy LEED y realmente lo que es un punto fuerte de Bream es que, aunque lo que es su teoría es pensar global y actuar local. ¿Qué quiere decir esto? Que somos conscientes a nivel mundial del problema que hay, pero luego la aplicación de ese código se adapta a cada país en función de su estilo de vida, su sociedad, su clima, no es lo mismo que Australia, que Estados Unidos, que España, ya no solo en categorías ambientales, sino, por ejemplo, como veremos luego en la planificación urbana, el modelo de ciudad que se plantea en Estados Unidos no es el mismo que tenemos aquí, ni va a ser, aunque estamos un poquito influenciados y ha habido actuaciones muy similares, pero realmente el modelo que tenemos aquí de ciudad no es el de Estados Unidos o el de otros países. Por eso, realmente, el adaptado además al idioma y a la normativa estatal es uno de sus puntos fuertes. Y la otra figura importante es la figura del asesor, que en este caso, bueno, yo sería asesor. La figura del asesor es dentro del equipo de proyecto, que están el equipo de diseño, el cliente, consultores especializados en energética, en energía, en ecología, etc. Hay otra figura que es la figura del asesor, que se supone que es una figura independiente, que lo que hace es, por supuesto, asesorar y aconsejar a tanto el equipo de diseño como a todas las partes implicadas en el proyecto para cuál es la mejor opción para integrar una medida a otra y aumentar así la sostenibilidad del proyecto. Pero realmente somos independientes, es decir, no tenemos, entre comillas, ningún interés que favorezca al equipo de diseño o al cliente. Entonces, esa neutralidad, que en España siempre es bueno demostrarla porque, a veces en otros países, hombre, aquí somos un poco pilatillas en ese sentido, pues la figura del asesor le da un plus de calidad, ¿de acuerdo? Pasamos una serie de controles de calidad, etc., que demuestran que realmente luego el informe que evaluamos para demostrar que un proyecto cumple una serie de medidas es real. Y como comentaba antes, bueno, en este diagrama se ve un poco esta primera línea que ven aquí, es la que exige a día de hoy el mínimo normativo en términos de sostenibilidad, es decir, a nivel código técnico, aquí en España, etc., digamos que llega aquí. Claro, la asesoración BRIAN va más allá, va más allá del mínimo que exige a día de hoy la ley. Posiblemente esto vaya cambiando, ojalá cambie, en el 2020 realmente el marco normativo esté aquí, sería lo ideal, ¿no? Ahora, bueno, BRIAN, en función de las categorías, de la clasificación a donde se quiera llegar, de aprobado, bueno, muy bueno, excelente o el excepcional, va aumentando la exigencia. Y con esa exigencia, obviamente, va disminuyendo también, claro, el número de edificios a los que pueden optar. Realmente, el llegar a un excelente o llegar a un excepcional es muy complicado, porque exige implementar unas medidas que no son convencionales y que a día de hoy, a mí, por ejemplo, como asesor, me cuesta mucho convencer al cliente y al equipo de diseño, que son técnicos, al cliente lo puedo entender, porque a veces no tiene por qué saber, pero al equipo de diseño, que son técnicos como yo, a veces me cuesta un poco que cambien un poco el chip, implementar criterios no solo de energéticos, que sí que los tienen interiorizados, pero, por ejemplo, en tema de agua y en tema de confort interior, etcétera, eso siempre cuesta un poco más, porque al final sí que es cierto que implementar una certificación ambiental BRIAM supone un poquito de esfuerzo de todas las partes, pero al final el resultado merece la pena, ¿de acuerdo? Siempre me preguntan, que eso estaba muy bien, pero ¿cuánto cuesta? ¿cuánto supone de sobrecoste? Bueno, es como todo, depende del tipo de proyecto, etcétera, pero sí que es cierto que se había hecho un caso de estudio para unas viviendas en, creo que fue en Alicante, y realmente la repercusión, obviamente, para 10 viviendas y llegar a un aprobado, pues ya lo ven aquí, es en tono un 3% del P, para una excelente sería el 27, claro, es muchísimo, pero si vamos, por ejemplo, a 28 viviendas, que hoy en día una promoción de 28 viviendas no es excesiva y llegar a un muy bueno, la repercusión sería en torno menor al 1% del P, es decir, que es viable técnicamente y por supuesto es viable económicamente, es querer, al final es querer, ¿de acuerdo? Y otro de los aspectos que les quiero remarcar es cuándo se debe integrar, cuándo se debe decidir el certificar o incluir una certificación BRIAM en un proyecto, y es al principio. Lo ideal es, tanto en la fase de master planning, de urbanismo, como luego en la fase de diseño. Es aquí cuando realmente todas las medidas, el coste es mínimo y la posibilidad de, la oportunidad de que sea viable es muy alta, a medida que, por supuesto, el proyecto pasa de unos de los monos del croquis ante proyecto y ya luego se entrega el proyecto de ejecución en la fase de diseño, obviamente ya luego implementar medidas es no imposible, pero ya son, como pone aquí, son mejoras aisladas, son medidas puntuales, pues cambiar el tamaño de las ventanas para captar más iluminación natural, pero ya supone ya cambiar la fachada, cambiar las carpinterías, es un coste que realmente al final el cliente no quiere asumirlo. Por eso es muy importante el pensar en la fase más temprana, cuanto antes mejor y sobre todo cuál es la más temprana, no en un proyecto de vivienda, sino realmente en la base donde está ese proyecto, ese edificio, que es en el urbanismo. Las tres del triángulo de hostilidad que he comentado anteriormente, pues ¿cuáles son los beneficios que aporta la certificación BRIAN? Los económicos, ambientales y sociales, no me quiero extender. En ambientales son realmente todas las categorías que aplican, que luego explicaré. En económicos está, bueno, más que ha demostrado, reducir los costes de funcionamiento, es otra de las cosas que hay que tener en cuenta a día de hoy, se construía un proyecto y se le dejaba al usuario, luego se le entregaba la llave y allá tapañas. Y realmente luego tenía unos costes, estaba hipotecado ya no solo por el propio coste de la construcción del proyecto, sino realmente en cómo mantener ese edificio. Ha habido una serie de sobrecostes en muchos proyectos que lo han hecho insostenible para acabar cerrando ese edificio. Eso es un problema que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y BRIAN sí que reduce los costes de mantenimiento, reduce por supuesto los costes de consumo energético, de agua y aumenta el valor del inmueble, con lo que repercute también en que el cliente lo pueda alquilar o vender y tenerlo siempre lleno, comparándolo con otros proyectos. Y por supuesto también temas sociales, como ven aquí, sobre todo la calidad de vida y el confort del aire, antes que lo comentaban, el tema de los COV, de los compuestos orgánicos volátiles, etc. El hecho de ser un edificio, nosotros pasamos el mayor tiempo de nuestra vida dentro de un edificio. Me da igual aquí, que en un bar, que en nuestra casa. Y eso influye en cómo está acabado ese edificio, qué materiales son los de terminación, los de acabado, que emiten algún tipo de compuesto que al final acabas tú en cierta manera siendo alérgico o afectado en cierta forma. Pues todo esto, la certificación BRIAN lo tiene en consideración. Y focalizando un poquito más ya para en BRIAN Urbanismo, ¿cómo funciona la certificación? Básicamente se reparte en ocho categorías, como ven aquí. Clima y energía, comunidades, diseño del lugar, ecología, transporte, recursos, edificios y economía. Dentro de cada categoría ambiental hay una serie de requisitos, ¿de acuerdo? El número varía, 10, 8, depende, ¿de acuerdo? Y cada requisito tiene una puntuación del 1 al 3 para BRIAN Urbanismo. Entonces, en función de, obviamente, de cuánto de más queramos ser ambiciosos en términos de sostenibilidad, obtendremos 0 puntos, 1, 2 o 3. Y eso al final redundará en una puntuación final. Al final, es verdad que nos movemos por números y a un cliente, tanto a administración pública como privada, le gusta al final decir que su edificio ha obtenido un 98% de puntos o un 70% o es muy bueno o es excelente o es aprobado. O sea, es decir, al final, lo bueno de las certificaciones ambientales y en concreto de BRIAN es que, como se rige por un marco que es común para toda España, es muy fácil comparar proyectos entre sí, no es arbitrario. Está basado en un manual que, para llegar a una puntuación, tienes que cumplir una serie de requisitos. Y eso te permite comparar un proyecto de Gijón con uno de Málaga y ver en qué criterios, en qué requisitos de agua es más sostenible, a lo mejor el de Gijón que el de Málaga, etc. Permite una comparación real. En BRIAN urbanismo hay dos fases, la fase de planeamiento y la de urbanización. Lo ideal, como he comentado anteriormente, es empezar siempre la fase de planeamiento, cuando hay una planificación. Planeamiento parcial, general, un estudio de detalle, cualquier, un peri. Eso es lo ideal, cuando estamos todavía en la fase de diseño, aunque también lo permite en la fase de urbanización. Y luego tenemos tres tipos de requisitos. Requisitos obligatorios, unos requisitos opcionales y unos a medida. En BRIAN urbanismo, a diferencia de otras certificaciones, los requisitos obligatorios lo que viene a decir es que tienes que conseguir como mínimo un punto, el mínimo, en cuatro o cinco requisitos para pasar el corte. Si no directamente, ese proyecto no se puede certificar. Esto es un poco para demostrar que al final un proyecto de urbanismo cumple un mínimo establecido en una serie de requisitos que se consideran fundamentales y que de esta forma filtra otro tipo de proyectos que no podrían pasar el corte. Y luego, otra de las actuaciones que también es importante en BRIAN urbanismo es la ponderación regional. Como he comentado antes, no es lo mismo certificar un proyecto en Estados Unidos que aquí, pues si todavía hacemos un poco más de zoom, no es lo mismo por clima un proyecto, como veremos luego en Alicante, que un proyecto aquí en Valladolid o en La Coruña. No es lo mismo, el clima obviamente es diferente. Y eso también pondera la puntuación final. Y para que ustedes lo entiendan mejor, vengo a exponerles el caso de estudio que estamos desarrollando en Villajoyosa, que se denomina Long Bay Village, y viene un poco a implementar esta certificación de BRIAN urbanismo. Es un poco un caso práctico que va a ser más ameno para el seminario, para que ustedes lo entiendan. En Villajoyosa está en la provincia de Alicante, se encuentra este emplazamiento entre lo que es el núcleo de Villajoyosa y Venedor, que bueno, de todos es sabido, Venedor, cómo está planificada territorialmente y un poco las variedades que se han hecho, pues qué mejor que encima la ubicación de ese proyecto para demostrar que no es cuestión del sitio, sino de los gestores que han desarrollado esa ordenación para demostrar que se pueden hacer cosas mejores y bien, tanto ambientalmente como para el entorno. Y aquí ven un poco el emplazamiento. Este proyecto tiene un hándicap de inicio bastante importante y es que en su día, previo a la crisis del 2007 más o menos, fue un plan parcial, el plan parcial PP27 Torres, creo que se llamaba, que en esa época previa a la crisis donde todo valía, se desarrolló este proyecto, este plan parcial, se aprobó por supuesto, se desarrolló el proyecto de urbanización y como ven aquí, se ejecutó el proyecto de urbanización. Aquí están todos los viales ejecutados, esta es una carretera nacional, la 332, creo, de acuerdo, que une eso, Villajoyosa que está aquí, con Venedor que está para el este. Entonces, realmente, claro, pensando esto un poco desde el punto de vista ambiental, ya es una barbaridad el haber actuado, o haber permitido en su día, un sector delimitado fuera, totalmente inconexo de una trama urbana, pensando solo, obviamente, un poco en la especulación, por decirlo así. Entonces, se urbanizó, se ejecutaron los viales y sí que es cierto que la obra del todo no se terminó de recibir por el ayuntamiento, está recibida al 95% faltan unos flecos. Pero bueno, lleva así desde el 2007 hasta este año, o sea, ha estado 10 años, esto completamente urbanizado y parado. Era, pues, supongo que habrá ido pasando de manos en manos y no se encontraba solución. La zona, luego veremos unas fotos, la zona es espectacular. Tiene aquí una cala que está protegida más por dos cerros. Aquí en la imagen no se ve, pero son dos elementos elevados. El emplazamiento está hundido. Aquí tenemos el cauce de un barranco, el barranco Torres. Y aquí tenemos otro barranco, de menor importancia, que encima en su día, a partir de aquí, cuando entró ya con el sector, se cometió la barbaridad de canalizarlo, ¿de acuerdo? Este por lo menos se respetó. Esto a día de hoy ya no permitiría la nueva ley. En su día, pues bueno, se consintió. Otro de los aspectos también importantes es la Torre de Hércules, que es una torre funeraria, que gracias a Dios por lo menos se respetó. Es una torre romana, bueno, tiene una historia impresionante. Y también alrededor de la playa, por el tema del aire de costas en su día, sí que se mantuvo aquí esta zona, que es un sistema general de zona verde, para obligar a retranquear las parcelas residenciales, por lo menos desde aquí, hacia atrás, ¿de acuerdo? Y originalmente, remontándome a fotos un poco de 1990 y tal, aquí antiguamente, antes de que se desarrollara este sector, era, esto estaba formado, era una especie como de bancadas, que estaba ocupado por un camping, una especie de camping con barracones y tal. Y supongo que cuando se desarrolló el plan parcial, los propietarios de, o que tenían propiedad del camping, se ubicaron aquí. Esto que aquí se ve todavía en obras, a día de hoy ya está totalmente urbanizado y en uso, es un camping que tiene todas las comunidades. La verdad que es una maravilla. Y eso son un poco las fotos a pie del emplazamiento. Aquí ven el sistema general de zona verde, que aquí está la playa. Y esto es todo, claro, han estado 10 años en el que un poco la vegetación ha ido recuperando su espacio. Realmente, no es vegetación del todo autóctona, predomina mucho el eucalipto, que como saben, está considerado un poco invasor. Pero bueno, realmente, lo que son la imagen y la playa, la playa es una playa virgen, está muy poco realmente visitada. Entonces, el entorno es una maravilla. Aquí ven los sistemas viales ya ejecutados, todo lleno de rotondas, como se hacía antiguamente, con los carriles, bueno, un carril para que haga sentido, pero bandas de aparcamiento para atraer a todo el mundo que venga en coche y provocarlo un caos, cuando realmente hay un punto de acceso que es una única glorieta en la nacional. Vaya un poco caos. Aquí tenemos el camping, como ven, que ya está desarrollado. Camping con todos los lujos. La torre de Hércules, que es un bien de interés cultural, como he comentado anteriormente. Y un poco lo que nos queda son, como ven aquí, las parcelas residenciales. Son parcelas netas, solares, para poner la grúa y empezar a levantar. ¿De acuerdo? Vale, una de las primeras exigencias que pide Brian Urbanismo es decir cuál es tu ámbito de actuación. Nosotros, partiendo un poco de la base, esto es una promoción privada, lo primero que tengo que decir, es una iniciativa privada. Entonces, realmente, el límite de actuación en el que nosotros vamos a intervenir es esta poliña roja que ven aquí, pero extrayendo la parcela, por supuesto, del camping, en la que lo podemos intervenir. Y aquí que ven en un verde más oscuro son las parcelas residenciales, que es donde se va a ir interviniendo. Y en los viales, realmente, la intervención, como ven aquí, es el 0%. ¿Por qué? Porque no tiene sentido algo que está hecho, esté bien o mal, nos guste más o menos, no tiene un sentido deshacerlo, porque es un gasto de materia, generar residuos no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a aceptarlo y por lo menos vamos a recuperar un poco esta zona de grada y que el impacto, al final, cuando empiece a ocuparse, sea el menor posible. Por tanto, a nivel viario se va a intervenir en un 0%. A nivel de zonas verdes y arbolado, sí que se va a intervenir, como he comentado, un 10% en limpiar un poco las especies que hay y terminar de plantear especies vegetales en este vial peatonal. Y, por último, el 100% de la actuación de las premisas que van a ser doble de cumplimiento es en las parcelas residenciales, que es, como digo, aquí, en estas de color más oscuro. ¿De acuerdo? Las ocho categorías que toca abrir en urbanismo, que les he comentado antes. Clima y energía, comunidad, diseño de lugar, ecología, transporte, recursos, economía y edificios. De este proyecto en concreto, como he comentado antes, que había dos fases, fase de planeamiento y fase de urbanización. Aquí estaríamos realmente ya en la fase de urbanización. Fase de planeamiento ya llegábamos tarde, teníamos que haber empezado esto hace ya 10 años. Llegábamos tarde, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Vamos a intentar, como digo, mejorar y mitigar en lo que podamos el impacto. Por eso estaríamos en la fase de urbanización. Y en la fase de urbanización, ¿a qué requisitos obligatorios, como antes distinguía, habrían obligatorios, opcionales y a medida? Hay una serie de requisitos obligatorios que tenemos que cumplir. Como mínimo, llegar al primer punto. De los tres a los que puede exigir cada requisito que ven aquí, 0, 1, 2 o 3, Brian te obliga a que cumplas en cada uno de estos conseguir el primer punto para poder certificar que los conseguimos. Los requisitos opcionales, que la palabra de opción, aunque es verdad que a veces, como Brian bien un poco traducido del inglés, a veces no es muy apropiado. La palabra opcional no es que yo pueda o no elegirlos, me entran en la evaluación. Otra cosa es que si en alguno de ellos, como nos pasa en este proyecto, no conseguimos ningún punto, conseguimos cero puntos, no pasa nada, no nos excluye de la evaluación. Pero no son opcionales en el sentido de que no podemos excluirlos. Están en la evaluación, pero no pasa nada si no conseguimos ningún punto. ¿De acuerdo? Aquí lo ven los subs, aguas pluviales, la isla del calor, espacios seguros, tema de la flora, equipamientos, etc. Todos estos requisitos son los opcionales. Y por último, los requisitos que serían a medida. Que estos a medida sí que son los que tanto el cliente como el equipo de diseño en esta fase temprana cuando se desarrolla este marco de referencia decide ir a apostar por ellos o no. Si no apuesta por ellos se eliminan de la evaluación y no puntúan ni bien ni mal. Y si se quiere ir a por ellos también es un punto, dos o tres a los máximos que se puede optar. ¿De acuerdo? Y una vez que nos hemos sentado el equipo de diseño el inversor y yo como asesor se decide que este sería lo que ven aquí en nuestro marco de referencia que es decidir a por qué requisitos vamos a apostar. Los que ven tachados son los que se descartan y estos dos en concreto que ven aquí en gris son de aparcamiento flexible local que esto es una excepción que ha hecho VRI que es Bream en Reino Unido en UK que para permitirnos que los dos requisitos que he comentado antes de obligatorio y opcional se excluyan de la evaluación. ¿Por qué? Porque este proyecto como han visto ya tiene heredado un sistema general diario que no vamos a intervenir en él no podemos actuar las bandas de aparcamiento son las que son no lo vamos a quitar. Entonces sí que nos han permitido en este caso excepcional como es la regeneración urbana eliminarlos sacarlos del marco de referencia de la evaluación. Y este sería el marco de referencia para el informe de evaluación con esto tiene 15 días estuvo hace 15 días allí ya reunidos y un poco esta es la documentación a la que se va a optar. Como ven aquí hay requisitos en los que vamos a 3 puntos en otros que se consigue 1 punto y hay otros en los que se consigue 0. Es verdad que según el proyecto y donde se ubique hay requisitos en los que tú no puedes hacer nada por mucho que estés obsesionado con la sostenibilidad etcétera obviamente según donde estés ubicado podrás optar a 1, a 2, a 3 o a ninguno. Hay cosas que sí que dependen del equipo de diseño y de la ambición que tengan pero hay otros requisitos que no que es lo que es y en principio estamos en un muy bueno que para un proyecto de urbanismo con este handicap que tenemos creo que está bastante bien. y para terminar voy a explicarles un poco los requisitos los puntos fuertes del proyecto por los que apuesta con esos requisitos que les he explicado anteriormente esto es una imagen de una maqueta y tal realmente la actuación este proyecto es un poco especial ¿por qué? porque Brian lo que Brian Humanismo lo que pide es o lo que trata de transmitir es que sean ordenanzas de obligado cumplimiento para todo ese entorno es verdad que aquí como ya está el proyecto desarrollado estamos en una fase de urbanización realmente las ordenanzas que vamos a cumplir es para las parcelas interiores como aunque el ámbito como les he enseñado antes era de todo este pero realmente no aplica ni al sistema general diario que ya está ejecutado ni al sistema general de zonas verdes que también es de público y se va a intervenir ahí muy poco entonces realmente todos estos requisitos aplican exclusivamente a las parcelas a los solares a las parcelas de atrás por supuesto Brian valora positivamente que se ubique el emplazamiento en una zona que la probabilidad de inundabilidad sea de T500 que es este caso es muy baja la probabilidad de inundabilidad precisamente por la zona en la que se encuentra entre los dos barrancos que es ese barranco torres el que sí que lleva el problema del agua pero nuestro emplazamiento no se ve afectado otro de los puntos fuertes que va a aplicar en las parcelas son los suds bueno la palabra está el palabrejo suds significa los sistemas urbanos de enerje sostenible ¿qué significa? básicamente que el agua de la lluvia cuando diluvia que además en esta zona de Alicante cuando llueve la gota fría llueve mucho llueve de golpe y luego a lo mejor no llueve nada en meses se trata de que realmente evitar la zona impermeable y apostar por zonas permeables zonas filtrantes depósitos de retención como ven aquí o cunetas verdes que realmente lo que haga es filtrar ese agua de alguna forma y o bien luego desviarla a acuíferos de una forma natural o llevarla a depósitos de retención que tengamos bajo tierra para aprovechar ese agua para riego y sobre todo no tanto para riego sino mucho para el tema de cisternas ¿de acuerdo? para que es realmente donde hay muchísimo más consumo de agua por parte del ser humano y luego también lo que empieza a estar cada vez más implementado son los fallamentos permeables es decir no solo tenemos que pensar en zonas blandas para el tema de captación de agua sino también en fallamentos permeables por ejemplo la sede del BBVA de las tablas en Madrid sí que incorpora ya no sé si están al tanto pero es un tipo de material permeable que lo que hace es filtrar no tiene juntas realmente ni canaletas y lo que hace es ese agua la filtra para luego desviarla en el subsuelo y como digo o bien a pozos o bien a los acuíferos naturales entonces realmente a día de hoy ya hay muchos muchos métodos implementados para poder aprovechar todo ese agua de lluvia y canalizar de alguna forma la isla de calor otro de los puntos fuertes del proyecto que eso también supongo que les sonará está demostrado que la temperatura entre una zona urbanizada y una zona natural hay un gradiente entre 1 y 6 grados de diferencia cuando bajamos a Madrid que el fuego los materiales notamos un calor excesivo en comparación con la sierra es por eso realmente son materiales que absorben el calor y luego por la noche lo devuelven a la atmósfera entonces realmente ese calor no desaparece ¿cómo se evita? obviamente con materiales que reflejen esa salud que no absorban ese calor con flujos de aire estudiando la urbanización en el que los vientos refrigeren es decir igual que nosotros abrimos una ventana y ventila esto a mayor escala plantear la ordenación para que realmente haya unos vientos que permitan obviamente protegernos de los vientos dominantes pero también aprovechan esos vientos para que refrigeren la ciudad y por supuesto con vegetaciones verdes esto sí que les sonará más por supuesto renovables in situ en todas las parcelas residenciales va a ser un obligatorio y el tema del agua el tema del agua es otro de los puntos fuertes del proyecto yo soy un defensor la ultranza como he comentado anteriormente del tema del agua no solo hay que fomentar un riego eficiente y sostenible sino el consumo donde hay mayor consumo de agua a día de hoy está demostrado es el consumo humano tanto el de boca como en duchas en cisternas entonces es plantear sistemas con depósitos de aguas pluviales y grises y detección de fugas está demostrado también que se pierde muchísima agua por roturas en cañerías y por fugas entonces un despilfarro que a día de hoy es que no tiene ningún sentido que esto se siga permitiendo y por supuesto con sanitarios eficientes el tema del agua es un hándicap también para los estudios y los equipos de diseño porque realmente es verdad que así como ubicar paneles fotovoltaicos o colectores sonales en cubierta está más que ya interiorizado y todo el mundo lo acepta el tema del reciclaje del agua supone aparte de un sobreesfuerzo por parte del equipo de diseño supone un sobrecoste porque es cierto que hay que duplicar la red pero es que no queda otra es que si queremos seguir con la misma calidad de vida en tema de abrir el grifo tener agua y ducharnos y tirar de la cisterna tenemos que optar aún a aprovechar el agua igual que aprovechamos el vidrio cuando vemos los anuncios que el vidrio tiene muchas vidas el agua desde que sale potable por el grifo hasta que la devolvemos a los cauces también yo creo que tiene muchos usos es un solo esfuerzo técnico y económico pero yo creo que tenemos que apostar por él la participación social y ciudadana es otro de los aspectos también que se han tenido en cuenta en este proyecto hace un mes tuvimos unas mesas de trabajo comimos de la comunidad local se invitó por carta y por mail a que participaran un poco de este proyecto y se les invitó para informarles y que ellos opinaran no sé si estaban de acuerdo pero qué medidas les parecerían más oportunas menos etcétera y bueno se montó una caseta y tal y bueno los resultados han sido bastante satisfactorios la contaminación lumínica por supuesto la eficiencia energética en términos de iluminación es también un más pero también es verdad la contaminación lumínica como ven este emplazamiento es un entorno es una maravilla es un entorno natural entonces vamos a intentar que aguante lo máximo ¿cómo? con una contaminación lumínica evitando que lo que es la iluminación de las parcelas proyecten obviamente hacia el cielo fomentar que el flujo hemisférico superior de las luminarias nunca sobrepase el plano horizontal que siempre vaya hacia abajo este sería regular y el peor obviamente es el que va para arriba lo mejor es que ilumine a donde queremos que ilumine que es en la calle o los espacios peatonales en los que nos movemos ¿de acuerdo? las especies autóctonas en Brian aparte como saben del equipo técnico hay diferentes consultores también especializados y ajenos o bueno externos al equipo de diseño uno es el asesor Brian pero hay otros como el especialista en energía y el ecólogo el ecólogo es una persona que tiene conocimientos en especies en ecología en biología etcétera y lo que hace es también recomendar al equipo de diseño que especies vegetales son las más idóneas para ese emplazamiento es decir realmente el cliente tiene una imagen de su proyecto a lo que quiere llegar el equipo de diseño en función de esa imagen elige unas especies y el ecólogo es el que filtra dice oye mira esta especie no es la más apropiada por el consumo hídrico que tiene o porque es bastante invasora y puede perjudicar a otras otras o puede dañar el terreno etcétera entonces si tú quieres esta imagen visual hay otras especies vegetales hay un compendio de especies enormes a las que se puede optar siempre si tú te dejas aconsejar para que al final sea mucho más eficiente ¿por qué? por lo que comentaba también en un principio realmente no es solo hacer un proyecto sino hacerlo eficiente en temas de mantenimiento y el mantenimiento también incluye que las especies no consuman agua o consuman el mínimo agua y a nivel de poda etcétera es decir no hay que pensar solo en el tema edificio sino en todo el entorno y en el urbanismo con mayor motivo por eso en este proyecto se ha tenido en cuenta todas las recomendaciones del ecólogo para elegir especies que ya están estas imágenes sí que son del entorno hay agarrobos hay olivos hay cipreses y luego otras especies que se van a implementar en las parcelas de recomendaciones como he comentado recomendadas por el ecólogo en este caso bueno el palmito naranjo y la encina ¿de acuerdo? el entorno en el que nos encontramos también es idóneo para un tránsito sostenible tanto del peatón a pesar de todos los viales que tenemos ejecutados con todas las bandas de aparcamiento que lo único que va a hacer es atraer que la gente llegue con su coche para ir a la playa lo ideal es que además aquí el clima también lo permite yo entiendo a lo mejor aquí en Valladolid es un poquito el clima en invierno más complicado pero realmente en Levante las temperaturas son bastante más suaves entonces sí que permite una movilidad peatonal y en bici más real ¿de acuerdo? y además desde la administración me consta que también están apostando por este tipo de comunicaciones mediante carriles bici caminos peatonales vías verdes comunicando realmente todo el litoral desde Benidora hasta Villajoyosa y este plazamiento que está en medio pues con mayor motivo para que también esté conectado y participe de él por eso también se fomentará el uso realmente evitar lo que obliga o lo que pide es sobre todo evitar el uso del vehículo en todo lo que se pueda también mediante los servicios como he comentado antes este plazamiento en concreto es verdad que tiene el handicap que está ubicado en una zona que no hay nada menos mal que tenemos el camping que sí que dispone de una serie de servicios como restauración y una tienda de comestibles que eso también Brian lo puntúa ¿por qué? porque al final la teoría es cuanto más servicios haya cerca de tu parcela o de tu edificio esa persona ese individuo podrá ir andando y no tendrá necesidad de coger el coche que es un poco me remito a lo que he comentado anteriormente el modelo de ciudad que tenemos en España es completamente diferente al americano que cogen el coche hasta para bueno para ir por el pan ¿por qué? porque es un modelo de ciudad un poco más dispersa bien familiar en el que los servicios se concentran en unas células que son a modo de grandes superficies y estás todo ya con el coche aquí en España el modelo de ciudad que tenemos de la vida de barrio de la ciudad en planta baja con los bares los servicios etcétera y realmente una mixicidad de usos permite que podamos excluir un poco lo que es el vehículo al final es cambiar un poco el hábito que me vuelvo a comentar un poco lo que he hablado al principio es cambiar el hábito para implementar el modelo y en este proyecto en concreto también es verdad que a día de hoy no hay ningún nodo de transporte por la zona en la que se ubica pero estoy convencido que de aquí a unos años cuando esto empiece a coger un poquito de vida de desalentamiento empezarán a implementar también nodos de transporte público y eso también Brian lo favorece otro de los aspectos importantes es el tema de los materiales que se ha comentado antes con el proyecto de aquí de el proyecto del de Lucía correcto gracias pues es un poco Brian también apuesta por un tipo de material es decir vamos a fomentar materiales reciclables reutilizar materiales y si no es posible por lo menos obligar a cambiar a los proveedores de la construcción de materiales que implementen una serie de medidas en la extracción de su materia prima para producir ese producto final que garantice mediante ecoetiquetas son etiquetas ambientales declaraciones ambientales de producto demuestran que realmente la extracción de esa materia prima y como se ha producido para obtener al final pues el ladrillo o el aislamiento etcétera ha tenido en cuenta unos consumos energéticos unos consumos de agua etcétera y esto lo da estas etiquetas entonces esto un poco lo que hace es poner las pilas también a los lo que son a los proveedores a los fabricantes para que si ven que su competidor está apostando por esta vía de certificar sus productos realmente a ellos si no entran se van a quedar fuera y es una forma de incentivar de cambiar un poco la forma de producir y también para ya terminando otro de los aspectos es la gestión de residuos el tema de reciclaje también yo creo que a día de hoy lo tenemos bastante interiorizado en casa reciclamos lo hacemos ya casi inconscientemente pero sí que es verdad que todavía a nivel de lo que es en la construcción que es durante la ejecución del propio proyecto hay que pedir más a los constructores ¿de acuerdo? es desde Brian también en la gestión de obra se hace bastante hincapié bastante asesoramiento a los propios constructores que es reconozco que es una labor bastante difícil porque ellos claro tienen una forma de hacer que les ha funcionado durante los últimos 30 o 40 años dicen si me funciona ¿para qué voy a cambiar? claro nosotros estamos un poco encima de ellos para decirles porque no es no es el método más apropiado entonces el tema de los residuos evitar la mayor posible la medida posible que se desvía vertedero lo menor es decir todo lo que podamos llevar a un gestor autorizado de cristal de madera de petrios etcétera para que luego los machaquen y los aprovechen en esta obra o en otras obras tiene que ser un más tiene que ser algo obligado ya a día de hoy lo que no es normal es esa ansia que tenemos en construir y con los inputs que es la materia prima como decía antes que tenemos que ser más cuidadosos pero también los outputs que sacamos de residuos es decir al final llega un momento en que el medio natural no absorbe más generación de residuos y también se va a apostar por el compostaje realmente en las partelas que van a tener pues eso especies vegetales etcétera sí que se va a apostar por un tema de compost para que realmente un poco el ciclo vuelva lo que aporta la vegetación a la tierra vuelva a ella y esto ha sido un poco la presentación si tienen alguna duda etcétera pueden ponerse en el teléfono o sobre todo en la web donde se explica con un poquito más de detalle lo que es la certificación Bream y aquí tienen un correo de consulta y eso es todo gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.